Arte Medesati Tras los pasos de Arte Medesati, el enfermero santo de la Patagonia, llegamos aquí, al río Colorado. En marzo de 1902, Arte Medesati llegaba a esta misma costa, en su camino entre Bahía Blanca y Viedma, la capital de Río Negro. Bueno, aquí cuentan que tardó cinco días en ese trayecto y además, afectado por la tisis que no le permitía respirar bien y tosía durante todo el viaje, le pidió al mayoral de la galera de los hermanos Mora, el medio de transporte de entonces, poder viajar en el Espinel para no molestar al resto del pasaje. Él mismo, en una carta con la letra bastante movida y de trazos inseguros, le cuenta a su familia que tuvo que dormir a la intemperie debido a que el viaje se atrasó porque perdieron la huella. Menos mal que el mayoral encontró esa huella y nos permitió conocer, disfrutar y venerar al santo de todos los pobres.